Las dos se llaman Sonia y son madre e hija. Además, comparten la misma enfermedad rara. Se trata de un tipo de raquitismo ligado al cromosoma X causado por una alteración genética heredada. Ese gen mutado altera una hormona del crecimiento, lo que provoca que el fósforo del organismo se pierda constantemente por la orina y que no se genere vitamina D. Y eso impacta directamente en el hueso, afectando al crecimiento, deformando las piernas, causando daño en el esmalte dental, provocando dolor y riesgo de fracturas. Pero mientras Sonia madre sigue con el tratamiento tradicional de hace 30 años a base de suplementos de fósforo y vitamina D, Sonia hija acaba de tener acceso a un nuevo anticuerpo monoclonal que puede bloquear y corregir el avance de la enfermedad. Este factor al estar elevado favorece la pérdida renal de fósforo. Entonces el anticuerpo bloqueando este factor disminuye sus niveles hasta la normalidad. Por tanto, va contra la fisiopatología de la enfermedad, evita la pérdida de fósforo. El tratamiento tradicional ya había corregido bastante la deformidad de las piernas de la niña, pero todavía sus huesos le impiden llevar una vida totalmente normal. Ahora el nuevo tratamiento indicado para niños puede reportarle algunos beneficios. A corto plazo sí que mejora los efectos de la enfermedad sobre el hueso, sobre todo corrigiendo el raquitismo radiológico y clínico, las deformidades esqueléticas, sobre todo los dolores que presentan estos pacientes, mejora el crecimiento en principio al mejorar también la calidad del hueso. Pero hoy en día todavía el raquitismo deja secuelas que generan discapacidad. Por eso Sonia Fernández, además de paciente, preside la Asociación Española de Raquitismo. Reivindicamos, lo primero, que haya un diagnóstico correcto, que tengamos además un equipo multidisciplinar. Reivindicamos también el acceso a fármacos innovadores y también reivindicamos que se nos reconozca una incapacidad o una minusvalía asociada a esta enfermedad. Retos y avances en una enfermedad poco frecuente que solo afecta a una de cada 20.000 personas y que hoy cobra protagonismo en el Día Mundial de las Enfermedades Raras.